Porque cada día tenemos que estar más fuertes, más fuertes, porque lo que viene en contra de la iglesia, también cada día es más fuerte y es más fuerte. Pero recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es espiritual. Así que le voy a dejar el tiempo al hermano para que sea el que se presente, presente a su iglesia. Amén. Pero los hemos gozado hermanos, a la próxima será que estemos todos. Amén. Y pues hermanos, la misericordia de Dios es grande, Dios es fiel. Nuestro pensamiento nunca fue pastorear hermanos, vengo de una familia pastoral en El Salvador, mis padres son pastores allá. Y pues Dios en su misericordia nos permite en este lugar hermanos, abrir una obra, estamos nuevos, pedimos oraciones hermanos, la obra apenas empieza. Pero Dios es bueno y es fiel. Amén. Predicamos la palabra hermanos en todo lugar, tenemos ministerios de evangelismo en la calle. Y predicamos donde Dios nos mande con su amor y su misericordia y palabra de Dios. Amén. Así es que adelante la orden del Señor, mi nombre es José Eliseo, para servirle a Dios y a ustedes y ahí estamos hermanos. Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Amén. Porque cada uno vamos a agarrar nuestra parte. Y de que no salgamos enojados, salgámonos gozosos, que el Señor nos va a hablar en esta noche. Dejemos que el Señor sea el que hable a nuestros corazones, ¿verdad? Y que le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano. Julio, ¿verdad? Julio. Es el que nos trae la palabra en esta noche, la palabra que yo sé que nos va a edificar. ¡Aleluya! 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 ¿Quién vive hermanos? ¡Aleluya! ¿Dónde están esos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Verdad? Oiga bien, una alabanza que cantaba mi hermano, ¿verdad? ¡Quiero adorar! ¿Dónde están ellos que quieran adorar? ¿Verdad? Fíjense que oiga bien, ¿cómo se ven los adoradores? Y se ven, oiga bien, aquellos que todavía andamos ciegos. Amén. Déjeme decirle porque en esta noche el Señor quiere hablar, oiga bien, de la ceguera espiritual. Amén. Y es necesario que en esta noche le dé lugar, oiga bien, que Jesucristo se siente a su lado, ¿verdad? Para que Él le ponga lodo en los ojos, para que podamos abrir los ojos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Siento una presencia de Dios. Siento una presencia de Aquel que vive y permanece para siempre. Y rabaisa la vaquita. ¡Boderoso Jesús! ¡Aleluya! 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 Siento una presencia, una presencia de Aquel que vive y permanece para siempre. ¡Jesucristo! 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 ¡Jesucristo está pasando a su lado! ¡Y rabaisa la vaquita al avance! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Boderoso Jesús! ¡Boderoso Jesús! ¡Boderoso Jesús! ¡Dígale al que está a su lado! ¡Dígales al que está a su lado! ¡Abra tu corazón! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo está pasando! ¡Jesucristo está pasando! ¡Aleluya! 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 Aquel ciego Martimeo decía, aquel ciego Martimeo decía, oiga bien Jesús, hijo de David, en misericordia de mí, y en esta noche dígale, honra vayas aquí la alabanza, Jesús, hijo de David, en misericordia de mí. Porque papá, en esta noche, en esta noche, quería abrir todo ojo, todo ojo ciego, déjeme decirle, déjeme decirle que Martimeo recobró la vista física, pero al mismo instante recobró la vista espiritual y también la vida eterna. Y robáis a la vagina, bendito sea el nombre de Jesús, poderoso, 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 bendito Dios, 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 bendito Dios. hoy papá lo va a sanar, hoy papá lo va a sanar, hoy papá lo va a sanar, porque aquel Jesús, aquel Jesús que sanó a aquel ciego de nacimiento, que sanó a Bartimeo, es el mismo Jesús, en esta noche está pasando, está pasando por aquí, aleluya, 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, bendito sea el nombre del Señor, poderoso Padre, te pido Señor que en esta noche, en esta noche Jesús, seas tu papá, seas tu papá, sanando toda la enfermedad, toda la ceguera, y rabais a la vaquina, poderoso Jesús. Oiga bien mis hermanos, y el tema de hoy se llama ceguera espiritual, pero hoy el Señor viene a sanar toda ceguera espiritual, aleluya, aleluya, el Señor hoy viene a sanar toda ceguera, toda ceguera, déjeme decirle, un hombre llamado Simón, un hombre llamado Simón, oiga bien, había recibido el mensaje de Felipe, y había sido bautizado, pero déjeme decirle, que ese hombre andaba ciego todavía, aunque hubiera andado entre el pueblo, que seguía ya a Felipe, oiga bien, y así puede haber en este lugar, pero el Señor dice, hoy no vas a salir, sin que hoy no recobres, hoy que hoy no recobres la vista espiritual, hoy el Señor viene repartiendo lentes espirituales, aleluya, hoy el Señor viene repartiendo lentes espirituales, cuánto quiere recibir ese lente espiritual, aleluya, 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 no es vergüenza recibir el lente espiritual, porque déjeme decirle, así es como podemos ver, cómo vamos a caminar en el mundo, siguiendo el camino de Dios, amén, allá en el Salmo, oiga bien mis hermanos, no es aquí, donde está el tema, pero voy a explicarle, allá en el Salmo 105, 19, ¿cómo dice la palabra ahí hermanos? Salmo 119, perdón 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra, ¿verdad que sí? ¿qué quiere decir? Lámpara es a mis pies, tu palabra, que esta es lo que nos alumbra, oiga bien, para poder caminar, oiga bien hermanos, para que no trompecemos, amén, allá en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 59, dice, oiga bien mis hermanos, vamos a verlo, pero antes, aleluya, vamos a ver Isaías, Cristo vive, bendito Dios, aleluya, poderoso Jesús, poderoso Rey, siento una presencia del Señor, bendito, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, si piensa que voy a predicar 40 minutos, equivoco, los que tienen prisa y se quieren ir, es mejor que sea sincero, porque el Señor sabe, el Señor conoce el pensamiento del hombre, el Señor sabe lo que está pasando por mi mente, el Señor sabe lo que está pasando por su mente, déjame decirle, oiga bien, yo predico de una hora, a veces de una hora y media, gloria al Señor, así que mis hermanos, el Señor en esta noche, no quiere dejar salir a nadie, sin que hoy, cobre, su vista espiritual, amén, gloria al Señor, porque cuando andamos hermanos, ciegos espirituales, andamos a tientas, tocando para allá y para acá, oiga bien, topamos aquí, topamos allá, y intentamos entrar en el camino de Dios, pero no podemos, porque andamos todavía, ciegos espirituales, amén, como camino un ciego, verdad que un ciego va tiente y tiente y tiente, pero va siempre buscando el camino a su dirección que lleva, verdad, aleluya, 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 listo vive, bendito Dios, poderoso, ¿quién vive hermanos? y a su nombre, estamos tristes, verdad que no, estamos contentos, aleluya, oiga bien, Isaías 59, ¿Amén? 59, 10 Gloria al Señor Isaías 59, 10 A mí me gusta poner que todos leamos hermanos, los que ya me conocen, ya saben, verdad, que me gusta poner a leer, ¿Amén? Aquí están todos los hermanos que me conocen, estoy viendo aquí los de Unido por Cristo, ¿verdad? Ya me conocen, ya saben que yo pongo a leer la palabra de Dios, porque yo no sé leer bien, hermano, yo no fui a la escuela, oiga bien, a cuantos ya les he explicado que yo no fui a la escuela ni un día, ¿Amén? Yo estaba ciego como Bartimeo, pero Cristo ya me hizo ver, ¿Amén? Cristo ya me hizo ver el camino que conduce, ¿a dónde hermanos? Dios, al cielo, ¿Amén? Cristo vive, Isaías 59, 10, ¿cómo dice? A ver quién lo tiene, Aleluya, Pero allá en el Salmo, oiga bien, en el Salmo 115, 10 y 7, dice la palabra del Señor, no alabarán los muertos a Jehová, pero vosotros le alabaremos hoy, mañana, donde están esos vivos, hoy, mañana, y siempre, Aleluya, oiga bien, palpamos la pared como ciegos, andamos caminando, en cualquier cosita, atorpezamos, y caemos, nos apartamos del camino de Dios, y luego venimos otra vez como al ciego, buscando, tentando, ¿dónde está el camino de Dios? ¿Por qué? Porque todavía andamos ciegos, pero el Señor en esta noche, el Señor dice, hoy quiero abrir esos ojos espirituales, hoy quiero abrir esos ojos espirituales, dice el Señor, Aleluya, Aleluya, hace seis años atrás, andaba ciego como Bartimeo, déjeme decirle, andaba caminando como ciego, oiga bien, topaba para allá, y topaba acá, y caía para allá, ¿por qué? Porque no le había permitido al Señor, que el Señor me sanara los ojos, para poder tener ojos espirituales, amén, Cristo vive, ¿quién vive, hermanos? ¿Están tristes? ¿No? ¿Verdad que no? Aleluya, es necesario que usted y yo le demos libertad al Señor, oiga bien, que el Señor en esta noche, el Señor nos quite toda venda, toda ceguera, amén, para que podamos caminar en el camino de Dios, y oiga bien, hermanos, hay señal, hay señal, para cuando usted y yo ya recibimos la vista espiritual, ahora usted se preguntará, ¿pero cuál es la señal? La señal es, cuando usted y yo, oiga bien, andamos ya viendo a qué hora van a abrir la iglesia, cuando usted y yo comenzamos a descudriñar las Escrituras, para poder predicar la Palabra de Dios, esa es la señal, pero cuando andamos todavía, hoy estamos en la iglesia, mañana andamos en la calle del mundo, oiga bien, mis hermanos, es cuando todavía andamos ciegos espirituales, y andamos aparentando, que estamos dentro del pueblo de Dios, pero todavía tenemos ceguera espiritual, todavía tenemos ceguera espiritual, pero el Señor hoy dice, hijo yo vengo por una iglesia, hijo yo vengo por joyas preciosas, yo vengo por perlas preciosas, Él no viene por, oiga bien, por piedra puma, Él viene por, oiga bien, por piedras preciosas, amén, cuánto queremos ser una perla preciosa, cuánto queremos que en aquel día el Señor venga y diga, estas son las perlas que yo compré a precio de quetzales, son tan guatemaltecos, hay cuántas guatemaltecas hay aquí, levante su mano guatemaltecos, si vienen conmigo un puro guatemalteco, amén, no lo compró el Señor a precio de quetzales, o a precio de lempiras, o a precio de pesos, o de dólar, a precio de quién, a precio de sangre, usted y yo fuimos comprados, le guste al diablo, no le guste, usted fue comprado, usted y yo fuimos comprados, a precio de sangre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, no hay una perla en esta tierra, que llegue a valer el precio que usted y yo valemos, aleluya, 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 bendito sea el nombre del Señor, poderoso Jesús, palpamos, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía, como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, pero el pueblo de Dios ya no anda como muerto, verdad que no, el pueblo de Dios, oiga bien, anda ya vivo, anda despierto, y aquel que anda despierto comienza a desvelarse, oiga bien y comienza a decir, no hay necesidad de que su pastor le esté hablando para decirle, ponte a llorar, ponte a orar, ponte a estudiar la Biblia, aquel que ha cobrado la vista espiritual, comienza a agarrar la Biblia, y comienza a escudeñar, comienza a investigar, porque ya tiene ojos espirituales, a la vuelta de un año, está predicando la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, podemos decir que tengo 20 años, tengo 25 años de que ando en el camino de Dios, pero es que todavía andamos ciegos espirituales, no hay dones, decía, decía el pastor allá en Apobale, ¿cuántos he escuchado que decían el pastor? No hay don, decías, ni hay ministerio, decías, ¿o será que hay? No lo he encontrado yo en la Biblia, ¿verdad que no? En el ejército, cuando agarra gente para el ejército, saben que lo agarraron para la guerra, ¿verdad que sí? Para eso lo agarraron, para eso lo llamaron, hey, tú te tienes que presentar a la zona militar, ¿y para qué? Para que me mires, dijo el oficial, ¿verdad? Es para que comencemos a hacerle guerra al enemigo, dice, ¿verdad? Y si el Señor lo llamó a usted y a mí, no es para que nos miremos unos a los otros y nos critiquemos unos a los otros, es para que nos apoyemos unos a los otros y comencemos a hacerle guerra a aquel enemigo que anda allá afuera. ¡Aleluya! ¿A mí? Cristo vive. Poderoso Jesús. Vamos a ver a este hombre llamado Bartimeo. Cristo vive, aleluya. Siendo una presencia del Señor. Poderoso Jesús, porque el Señor dice en su palabra que Él es el único que tiene toda la potestad para poder sanar ceguera espiritual. ¿Amén? Cristo vive. Vamos a leer en Marcos 10, 46 al 52. No lo voy a explicar todo porque no lo termino, porque son varias lecturas que vamos a tocar. ¿Amén? Aleluya. Decida un balón. A mí no me gusta que los predicadores que tocan un libro aquí, otro libro allá, otro libro acá, otro libro allá. Oiga bien, mis hermanos. Dios, si usted siente eso, es mejor que hoy haga su arrepentimiento y se convierta en Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Porque cuando usted se come un taco de hecha, ¿qué le pone al taco? Salsa, cilantro, cebolla. ¿Primero va a qué, hermano? ¿Cuál es primero para el taco? Tortillas. La tortilla. Porque si no está la tortilla, la carne pasa del arco. ¿Verdad que sí? Se cae. ¿Verdad que sí? Amén. Primero va la tortilla. Amén. Después de la tortilla va la carne. Amén. Después de la carne, la cebollita y la salsita. Y si no, no estuvieron buenos esos tacos. Y no tiene, ¿verdad? Amén. Así que el Señor dice, vas a sentir el sabor de mi palabra. Porque hoy vas a sentir el dolor cuando yo esté sanando tus ojos. En ese dolor, donde está esa hernia. Oiga bien. Donde está ese dolor de la artritis. El Señor ya está comenzando a poner anestesia. Amén. Porque el Señor ya está preparando sus médicos. Amén. Porque hoy el Señor dice, tengo mucho trabajo hoy. Tengo que sanar ojos. Tengo que sanar lepra. Tengo que sanar un montón de enfermedad del Señor. Oiga bien. Bendito Dios. Pero yo siento una presencia. Yo veo aquí los ángeles del Señor preparando. Oiga bien. Preparando agujas para poder costurar las operaciones que el Señor va a hacer. Y rabaisa quinta, rabaisa quinta, rabaisa quinta, rabaisa. Bendito sea el hombre de Jesús. Bendito sea el hombre de Jesús. Bendito sea el hombre de Jesús. Jesús está pasando. Jesús está pasando. Jesús está pasando. Y sus ángeles. Tierra, rabaisa quinta, rabaisa. Bendito Dios poderoso Cristo. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Aleluya. Bendito Dios. Amor con diez. Cuarenta y seis. Al cincuenta y dos. Aleluya. Estamos aquí hermanos. Amor. Amor. Bendito Dios poderoso Cristo. Amor. Aleluya. Hay poder. Cristo y hace seis años me decía andaba a probar primero pero de repente escuché que Jesús pasaba y le dije Jesús hijo de David de misericordia de mí Jesús hijo de David de misericordia de mí y el Señor escuchando mi clamor se regresó y dijo levántate pues y aquí me viene el Señor predicando su palabra aquí me viene el Señor buscando su rostro aquí me viene el Señor y me dice te voy a abrir los ojos los ojos oiga bien para que puedas entrar al reino de los cielos aleluya Cristo vive poderoso Jesús poderoso Rey bendito sea el nombre del Señor aleluya Marcos 10 46 lo vamos a leer el corrido para que podamos entender entonces vinieron a Jerico al salir de Jerico él y sus discípulos y una gran multitud una gran multitud Bartimeo el ciego dijo hijo de mineo estaba sentado junto al camino mendigando ¿qué estaba haciendo? bendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ven misericordia de mí cuando Bartimeo sabemos aquí aleluya cuando Bartimeo ahorita quiere decirle Jesús hijo de David ten misericordia de mí ten misericordia de mí bendito sea el nombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús oiga bien mis hermanos aleluya dice la palabra del Señor en el 48 y mucho le arrepentía para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí que hacía ese hombre clamaba clamaba pero ahorita el pueblo de Dios van a comenzar a venir las pruebas van a comenzar a decirte cállate pero si usted se ha dado cuenta que es Jesucristo el que está pasando siga gritando más fuerte siga gritando más fuerte que Satanás que el Señor no le prenda quiere callarlo pero déjenme decirle que el apóstol Pablo decía que más fuerte aquel que habita de vosotros que aquel bendioso que está allá afuera bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya poderoso entonces Jesús deteniéndose mandó a llamar al ciego diciendo levanta levanta ¿cómo le decía? perdón entonces Jesús deteniéndose mandó a llamar al ciego diciéndole levanta te llama ¿qué hizo el ciego? oiga bien él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús el Señor en esta noche dice tira tu capa tira tu capa tu ceguera tira todo lo que te está deteniendo para que verdaderamente seas adorador en espíritu y en verdad porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad el Señor no busca oiga bien que cuando salga para allá afuera ya no se acuerde de cuál fue el mensaje de quién hablaron el Señor quiere que seamos de aquello que su palabra quede aquí en nuestra mente y quede en nuestros corazones amén pero el Señor quiere que tenemos esa capa que nos está oiga bien estorbando para seguir a Jesucristo amén hay muchas capas que nos estorban hay muchos que les encanta el fútbol y dicen no quiero dejar el fútbol porque si dejo el fútbol me voy a engordar porque ya no voy a hacer deporte es necesario que usted engordemos pero espiritualmente porque allá arriba no va a entrar ningún carnudo aunque esté bien delgado ya un flaquito de tanta yunar oiga bien pero allá arriba allá arriba va a entrar un alma allá arriba no va a entrar carne ni sangre la Biblia lo dice amén Cristo vi hay muchos que dicen no es que yo me voy al culto solamente los miércoles o viernes porque sábado me voy a la discoteca todavía aleluya tiene esa capa tiene esa capa es que dice es que el domingo no voy al culto porque el domingo me gusta ir al parque tiene esa capa tiene esa capa que el parque no lo va a salvar el que salva se llama Jesucristo el que salva se llama Jesucristo él es el que salva a mí me gustaba el fútbol pero tuve que renunciar al fútbol por seguir a Jesucristo aleluya Cristo vi bendito sea el nombre del Señor mira a ver aquí tengo el trofeo del fútbol tengo platino aquí por el fútbol y déjeme decirle no me importaba que día entre semana pero yo ahí estaba en el campo pero cuando Jesucristo me dijo hijo de la Biblia tuve que decirle a la pelota y ahora más porque el que salva se llama Jesucristo el que salva se llama Jesucristo tengo seis años de haberme convertido a Cristo tengo seis años que todavía era carismático católico ahora me convertigo en un servidor de Jesucristo en uno que predica la palabra de Dios aleluya ahora ya no predico lo que oigo ahora predico lo que veo de Dios aleluya aleluya Jesús le decía a los países ustedes solamente hablan lo que oye yo no hablo lo que oigo yo hablo lo que vi de mi padre hijo de Jesucristo y lo mismo digo yo yo no hablo lo que oigo yo no hablo lo que veo ahora de mi padre eso es lo que hablo ahora bendito sea el nombre del Señor déjeme decirle en mi casa tengo la Biblia católica oiga bien porque ahí estoy escudriñando escudriñé en el libro de Bajuk oiga bien lo que habla el salmista en el capítulo 515 no es nada lo que habla el libro de Bajuk capítulo 6 tiene 71 versículos si usted lo lee oiga bien toda esa basura que está en los templos tienen que usar a alguien para que vaya y le limpie la cara para que pueda brillar otra vez pero ese Cristo de que predico ahora oiga bien él le está limpiando la lepra él le está salando toda la sangre él no le necesita él no le necesita él no le limpia él le está limpiando y es el mismo que Dios ha dado su herida hoy Dios ha dado la severa espiritual y el rabais aquí da la malasó bendito sea al nombre de Jesús bendito sea al nombre de Jesús poderoso ven aleluya aleluya que vive hermanos aleluya ella es un hombre aleluya hace seis años le decía oiga bien decía soy carismático y no sabía ni lo que era carisma decía soy de la renovación porque así se llama de la renovación carismática y de renovado no tenía absolutamente nada de carisma no tenía absolutamente nada porque cuando nos convertimos a Cristo el viejo hombre queda atrás y comienza a caminar el nuevo hombre las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas el Señor comienza a renojarnos el Señor comienza a darnos carisma aleluya aleluya déjeme decirle hace poquito ya hablaba con el líder de los carismáticos de Guatemala porque allá me congregaba en una iglesia carismática y comencé a hablar con él de la Biblia y me dicen oiga bien lo que me dicen oye tú tienes que regresar y le digo si regreso con una condición y me dice cual todo lo que he visto en la palabra de Dios lo voy a predicar y me dicen eso y no lo predicamos aleluya entonces hermanos cuando ven cuando ya estamos oiga bien abiertos los ojos espirituales podemos ver la palabra de Dios lo que a Dios te agrada y lo que a Dios no le agrada amén a Dios no le agrada que hoy estemos aquí delante de su presencia y que mañana como mundano ¿verdad que no? somos cristianos o cristinos y ya nos convertimos o todavía estamos viendo oiga bien como aquel hombre llamado Natanael voy a ir a ver si es cierto ¿verdad? y si a eso vino hoy a ver si es cierto que de la palabra que de la palabra se predica es mejor que comience a decirle Jesús hijo de David en misericordia de mí porque hoy quiero mis ojos espirituales porque hoy quiero mis ojos espirituales dígalo conmigo dígalo conmigo Jesús hijo de David de misericordia de mí hoy quiero mis lentes y lentes espirituales aleluya porque hay una carlosidad de los ojos que no nos deja ver amén yo trabajo en soldadura soy soldador en Guatemala trabajé oiga bien siete años en la soldadura trabajé tres años en México cuatro años aquí en Estados Unidos cuando comencé a leer la Biblia duraba dos minutos y sentía que tenía tierra en los ojos y decía ya me dañé la vista ya no voy a poder leer la Biblia si por si no sabía leer bien bien oiga bien apenas estaba comenzando a letrear a ir a letrear la Biblia y me ardían los ojos pero llegó un momento que dije Señor tu palabra dice que tú eres real Señor tu palabra me dice que para ti no hay nada imposible Señor tu palabra me dice que aquel que temprano te busca te encuentra y comencé a pedirle al Señor oiga bien hasta hoy día puedo durar cinco, seis, siete horas estudiando la palabra de Dios y no me arden los ojos ¿por qué? porque el Señor me puso los lentes espirituales los lentes espirituales ¿cuánto anhelaban los lentes espirituales? ¿tán caros? ¿tán caros esos lentes? ¿saben cuál es el precio que valen? ¿cuál es el precio que valen nada? el precio que valen los lentes es que renunciamos al mundo y nos convirtamos a Cristo entonces vamos a recibir los lentes espirituales entonces vamos a comenzar a ver con claridad la palabra de Dios que renunciamos al mundo no podemos estar hoy aquí la iglesia y mañana en el mundo no se puede no se puede en el Apocalipsis capítulo 21 verso 27 dice en el cielo no entrará contaminación sino solo aquellos que estén inscritos en el libro de la vida de la vida ¿amén? ¿visto a mí? ¿en dónde me quedé hermanos? 51 51 respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el cielo le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado no dijo te ha sanado ¿cómo dice? te ha salvado y enseguida ¿qué pasó? y luego se fue para su casa seguía ¿quién? seguía Jesús seguía Jesús ¿verdad que sí? enseguida seguía Jesús y seguir a Jesús es renunciar al mundo renunciar a las dinieblas porque ya no andamos en tinieblas entonces ya andamos en luz porque Cristo es luz ¿amén? ¿amén? ¿ok? en el libro de San Juan capítulo 9 verso 1 al 38 aleluya como que solo cuatro dijeron aleluya si se ve que el Señor hoy va a hacer sanidad hoy va a bien el Señor y nos va a sanar ¿eh? ¿quién vive? ¿quién vive? y a su nombre ya los aleluyas se acabaron hermanos ahorita si el predicador no dice ¿quién vive? Cristo debería entrar por puz y a repartir uno para dar fuerza aleluya aleluya gloria al Señor no puede estar triste un corazón que alaba y hogar que alaba y hogar ¿amén? amén gloria al Señor en el libro de San Juan capítulo 9 verso 1 vamos a ver de este hombre un ciego de nacimiento ¿amén? pero para Dios no hubo nada imposible dígame usted hermano de los que estamos aquí cualquiera que haya encontrado en la Biblia algún versículo de la Biblia que mencione que antes que el Señor hubiese sanado a este hombre ciego de nacimiento ¿se escuchó alguna historia anteriormente de que alguien hubiera sanado a alguien que era ciego de nacimiento? porque aquí hay pastores hermano ¿usted ha visto la Biblia? ¿verdad? no, no, no no existe no hemos visto la Biblia ¿verdad? de que hay un versículo que diga que alguien había abierto ojos de algún ciego que era de nacimiento el único que hace estos milagros estas obras se llama Jesucristo y ese Jesucristo que decía Martiveo hijo de David ten misericordia de mí él está pasando a su lado él está pasando a su lado él es el que está en este lugar el Señor dice en su palabra donde dos o tres en mi nombre estén ahí estoy en medio de ustedes el Señor hoy quiere decir hoy quiero sanarte hijo porque quien sabe si no mañana el Señor venga el Señor quiere llevarse a su iglesia amén Cristo vive aleluya en el libro de San Juan capítulo 9 verso 1 lo vamos a leer rapidito para que no se vayan a aburrir y luego me voy a detener en algunos versículos oiga bien al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabi quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondiendo Jesús no es que pecó este ni su padre sino para que las obras de Dios se manifiesten en el me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo quien es Jesucristo hermanos quien está aquí en medio de nosotros se llama Jesucristo y si hoy vamos a agarrar esa luz espiritual de manera que mañana a los que no les gustaba venir los domingos a la iglesia yo creo que despertando va a agarrar el telero y le va a decir a su pastor aquí ahora es el culto hoy domingo pastor cuando ya no iba no me acordaba ¿verdad? ahora si mañana nos vamos otra vez a lo mismo es porque salimos ciegos otra vez ¿amén? porque el Señor quiere que le alabemos el Espíritu es verdad ¿verdad? que renunciemos a lo que a Dios no le agrada que sigamos a Jesucristo Él tiene vida eterna Él dijo en el libro de San Juan 14 Dódigo en la casa de mi Padre ¿qué hay hermanos? morada muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar mi hogar para vosotros para que donde yo esté vosotros estéis también ¿cuánto queremos estar ahí? el Señor nos está hablando a mí a usted no vaya a creer que al que está allá afuera está hablando a los que estamos aquí dentro de esta amén este mensaje es para nosotros oiga bien no es para el que está allá afuera amén el deber de nosotros es llevarle ahora este mensaje a los que están allá afuera amén pero el Señor hoy en esta noche nos está enseñando por medio de su palabra amén ¿dónde me quedé hermanos? en el cinco ¿verdad? seis dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve alabante en el estanque del ciro que traducido es enviado fue entonces entonces ¿cómo dice? entonces y se lavó ¿y qué hizo hermano? y regresó viendo de manera que usted y yo de aquí vamos a salir viendo ya no vamos a salir tocando donde está la puerta no ahora sí vamos a salir viendo ahora sí vamos a ver cuál es la puerta angosta o la puerta ancha ya vamos a ver cuál es la puerta angosta como estamos ciegos espirituales bien miramos la puertota ancha y ahí nos vamos ¿verdad? ahí nos vamos pero cuando ya recobramos la vista espiritual vemos la puerta angosta ¿amén? y ahí quiere el Señor que usted y yo entreguemos ¿amén? ¿dónde me quedé? ¿quieren el siguiente? entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba uno decía Él es y otros a Él se parecen Él decía yo soy cuando allá afuera mañana salgamos oiga bien aquellos que nos decían vamos al parque y ya no viene este no es aquel que conmigo se iba al parque o al baile o se iba yo no sé oiga bien y usted va a decir yo soy simplemente ahora sí conocí a Jesucristo ahora sí conocí a aquel Jesús que es celoso porque cuando andamos con un pie dentro de la iglesia y con un pie afuera conocemos aquel Jesús que oiga bien que no le importa cómo andamos pero ese Jesús de quien yo estoy predicando ese Jesús es celoso ese Jesús no comparte su novia con el diablo amén Él dice me vas a servir a mí me vas a amar solamente a mí porque soy yo el que prometo y he ofrecido vida eterna ¿verdad? ¿cuánto queremos ir a ese lugar hermoso que el Señor fue a preparar para nosotros de manera que mañana seremos diferentes amén o será que hoy lo estamos escuchando y mañana ya no nos acordamos ¿verdad? ¿en dónde me quedé? en el 10 y unos decían él es y otros a él se parece él decía yo soy y le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? oiga bien qué bonito esto respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al siloé lávate y fui y me lavé y recibí la vista ese es el Jesús que hoy está pasando en este lugar ese Jesús que le abrió los ojos a Martimeo al ciego de nacimiento es el mismo que hoy está pasando en este lugar el que está ahorita preparando el lodo para podernos juntar los ojos y cuando salgamos salgamos viendo amén ese es el Jesús de quien estoy predicando verso 12 entonces le dijeron donde está él él dijo no sé llevaron ante los variceos al que había sido ciego oiga bien qué bonito está todo esto ¿verdad? esto está hermoso y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y la había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los variceos cómo había recibido la vista él le dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo ¿qué pasó? y veo y veo y veo dijo el hombre ciego y ahora usted se preguntará y ha de decir pues no siento no siento que alguien me toca que me esté poniendo lodo el Señor me está hablando por medio de la bendita y poderosa palabra en el Señor esta es la medicina esta es la medicina que da vida eterna y rabais y rabais y rabais y rabais y rabais y rabais bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús porque hay muchos que se están preguntando yo no siento que me esté tocando los ojos pero el Señor le está tocando los ojos por medio de su bendita y poderosa palabra bendito sea el nombre del Señor aleluya Cristo vive y vive hermanos y a su nombre aleluya ¿en dónde me quedé? bendito Dios poderoso Cristo vive no se preocupe si se van a enfriar las pupusas que las echamos a calentar otra vez ¿verdad que sí? tenemos toda la noche ¿verdad? las ponemos a calentar otra vez lo importante es que usted y yo ahorita estamos comiendo pupusas que dan vida amén ¿o siente hambre? yo siento hambre pero de la palabra de Dios amén Cristo vive ¿me quedé en dónde hermanos? en el 16 ¿verdad? entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no puede ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otros decían ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ¿qué había entre ellos? es lo mismo que hay en las iglesias ahorita es lo mismo que hay en las iglesias ahorita y a uno que oiga bien me llamó y dijo yo tengo 14 años de andar en la iglesia y no predico como es que tú tienes 6 años y andas predicando y le digo es que ya acepté a Cristo tú le digo tienes 14 años le digo que te quiere decidir y no te decide decirte hoy si quieres voy a orar por ti para que aceptas a Cristo como Señor y Salvador porque solamente Él es el que tiene vida eterna el apóstol Pablo decía vivo como niño pero ya no pienso como niño pienso como adulto cuántos queremos pensar como adulto de hoy en adelante ya no como niños sino como adultos saben que es pensar como adulto en lo espiritual que es pensar como adulto en lo espiritual hermanos pensar como adulto en lo espiritual es que comencemos a ejercer el trabajo de Dios amén que comencemos a desarrollar un ministerio espiritual amén porque si estamos confiados no yo quiero vivir así en la silla todo el tiempo déjeme decirle que ahí se va a quedar el día que Cristo venga amén gloria al Señor porque el Señor no viene por silla viene por almas que le alaben el Espíritu y el verdad amén por eso viene el Señor amén Cristo vive en donde estaba en donde volvieron a decirle al ciego que dices tú de él que te abrió los ojos y él dijo que es profeta que fue lo que dijo él que es profeta pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que amaron a los padres del que había recibido la vista oiga bien hasta donde llega la incredulidad verdad hasta donde llega la incredulidad y les preguntaron diciendo este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego como pues como pues ve ahora sus padres respondieron y le dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como ve pero como ve ahora no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él él hablará por él mismo así que aquí en este lugar el señor no viene diciendo oiga bien es que tienes 12 años 14 años es que todavía vas a andar en el mundo no el señor no está viendo aquí ya edad podemos tener si ya tenemos un año dos añitos de estar escuchando la palabra de Dios ya tenemos edad para poderle decir al señor hoy señor hoy quiero que me abra los ojos espirituales amén y ya tenemos edad para decirle al señor que el señor hoy haga el lodo y nos lo ponga en nuestros ojos ya no le pregunte a su papá a su mamá que dices papá acepto a Cristo oiga bien de 12 años en adelante si hay cuantos aquí hoy los que no se han convertido a Cristo hoy vamos a orar oiga bien por aquellos que quieran recibir a Cristo como señor y salvador hoy bendito sea el nombre del señor aleluya Cristo vive donde me quedé hermanos el 22 verdad esto dijeron a sus padres por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga oiga bien y eso es lo mismo que hay ahorita en el mundo si el papá oiga bien no se quiere convertir a Cristo y si el hijo quiere convertirse a Cristo ahorita el papá le dice si te vas a ir tras de esos locos protestantes ya no te voy oiga bien no vas a tener derecho de pedirme nada verdad y comienzan a amenazarnos especialmente déjeme decirle cuando yo cuando yo era católico yo recuerdo que una vez me decía el líder de los carismáticos es que no podemos quebrantar los mandamientos de la iglesia eso fue lo que me dijo es que nosotros no podemos quebrantar los mandamientos de la iglesia pero los mandamientos de Cristo los podemos quebrantar y le digo prefiero romper todas las leyes de la iglesia quebrantar los mandamientos de la iglesia pero no quebrantar los mandamientos de Cristo no quebrantar los mandamientos de Cristo ¿por qué? porque los mandamientos del hombre no salvan los mandamientos de Cristo son medicina para nuestra vida y Dios pide eterna para aquel que lo recibe amén Cristo vive aleluya ¿dónde me quedé hermanos? 23 ¿verdad? por eso dijeron sus padres edad tiene preguntarle a él entonces le volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador oiga bien como le decían entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo y es lo mismo que ahora yo le digo hermanos bendito sea el nombre del Señor aquel hombre me decía no quebrantes los mandamientos de la iglesia y yo le decía hoy se rompen esos mandamientos y acepto los mandamientos de Cristo porque yo no viendo ahora veo la palabra de Dios ahora veo yo no sabiendo leer ni escribir nunca fui a una escuela para decirle profesor o maestro al que me hubiera dado clases pero ahora le digo maestro maestro un día te veré con mis propios ojos papá bendito sea el nombre de Jesús ahora sí puedo decir tengo un maestro tengo un profesor y ese se llama Jesucristo ese es el maestro que hoy quiere decirle acéptame hoy como maestro como Señor y Salvador bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús poderoso Cristo aleluya Cristo vive que vive y a su nombre veo ya caras que estamos deseando aleluya no verdad hermanos Cristo vive donde me quedé falta mucho versículos hermanos aleluya se lo voy a enseñar para que se le vaya el sueño amén para que se le vaya el sueño aleluya Cristo vive bendito Dios poderoso Cristo donde me quedé el 26 les voy a estar preguntando para que no se van a dormir le volvieron a decir quien te hizo como te abrió los ojos el le respondió ya os lo he dicho no habéis querido oír porque lo queréis oír otra vez queréis también vosotros ser sus discípulos si allá afuera hay alguien que le comience hermano no se ha convertido a Cristo y le comience a hacer pregunta tenga paciencia háblele y dígale oíme bien lo único que sé que él me abrió los ojos y si quieres ser también su discípulo dale libertad para que él te abra los ojos amén eso es lo que tenemos que decirles amén oiga bien en el verso 28 y le dijeron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos oiga bien que bonito nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de donde sea porque y lo mismo sucede en el pueblo de Dios a veces andamos como decía el profeta Isaías oiga bien tropezando ya tropezando acá tientas aquí tientas allá ¿por qué? porque no hemos conocido a ese Jesucristo que da vida eterna amén hemos conocido en el mundo hay muchos que se llaman Jesús ¿verdad? y yo creo que esos Jesús hemos conocido pero aquel Jesús que está allá arriba ese Jesús oiga bien nos da hambre espiritual nos da hambre espiritual y nos da sed espiritual y cuando oiga bien cuando nos da el hambre espiritual y esa sed espiritual comenzamos a comer de ese pan que da vida y ese pan está en esta santa sagrada escritura ¿amén? comenzamos a comer de ese pan ¿cuándo? cuando comenzamos a desvelarnos estudiando la palabra de Dios llegamos bien cansados del trabajo a las 5 o 6 de la tarde ¿verdad? yo trabajo la construcción hay veces que llego con un dolor de espalda que no pero como tengo hambre espiritual voy y agarro la Biblia y comienzo a escudriñar la palabra de Dios y se me va el dolor de espalda ¿verdad? cuando me doy cuenta son las 11 12 una en la mañana y me duermo bien feliz ¿verdad? porque hay hambre espiritual hay sed espiritual pero cuando no hay hambre espiritual no hay sed espiritual oiga bien traemos la Biblia como desodorante solamente bajo el brazo cuando salimos para la iglesia y llegamos a la iglesia al mueble arriba y al siguiente domingo a bajar la Biblia a soplarlo porque ya me voy otra vez ¿verdad? y allá en la iglesia dice el pastor hay un especial hermanos ¿quién quiere pasar a leer un versículo? ¿qué va a pasar a leer si no estudió la Biblia en la semana? ¿verdad? si no estudió la Biblia en la semana ¿de qué va a hablar? pero si estudiamos la Biblia vamos a pasar gozoso a leer un versículo de la Biblia o comenzamos a meternos en oración comenzamos a andar activo en el camino de Dios y el pastor ve que es si este varón anda activo o esta varona anda activa oiga bien dice esta verdaderamente o este si está descubriñando la Biblia y pronto me va a estar predicando la palabra de Dios ¿verdad que sí? cuando comenzamos a descubriñar la palabra de Dios eso es hermanos ¿en dónde me quedé hermanos? respondiendo el hombre le dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos ¿cuánto quieren conocer a ese Jesucristo que me abrió los ojos? levanten su mano aquellos que ya conocen a ese Jesucristo que a mí me abrió los ojos aleluya porque las manos oiga bien ahora levanten su mano que no ha conocido a ese Jesucristo porque hoy lo va a conocer hoy lo va a conocer oiga bien y cuando conocemos a ese Jesucristo la responsabilidad está ahora en nosotros mismos ¿amen? la salvación es individual la salvación es individual su esposa no lo va a salvar su esposo no la va a salvar oiga bien tiene que pelear su salvación si su esposa no quiere caminar váyase y vaya a orar al templo a la casa de Dios por su esposo o por su esposa o por sus hijos pero usted y usted y yo peleemos esa salvación busquemos esa salvación ya no es tiempo de andar durmiendo hermanos es tiempo de levantarnos y decir tengo que seguir a ese Cristo vivo no a ese Cristo que nos lo pintan allá en Esquipula hay un Cristo que le llaman el Cristo negro oiga bien una vez yo viví siete años en la capital de Guatemala y por poco y hago una caminata para irme para allá también que nos teníamos que bajar del carro como a una hora para caminar de rodillas para llegar ahí y que bueno que no fui hermanos que bueno que no fui porque ahí hay un Cristo negro y el Cristo que ahora hago ese Cristo de quien predico ese Cristo es resplandeciente ese Cristo es la luz del mundo ese Cristo no es moreno ese Cristo de quien predico es más claro que el sol dice la Biblia bendito sea el nombre de Jesús ese es el Cristo de quien predico yo amén Cristo vive donde me quedé hermanos aleluya y sabemos que Dios a ver quien quiere leer este versículo aleluya que bonito es hermanos cuando yo encontré ese versículo dije si yo ando todavía en los deleites del mundo por gusto es que yo me esté desvelando haciendo vigilia por gusto es que yo todavía esté sacrificando mi estómago queriendo decir estoy ayunando estoy aprendido y se todavía ando en pecado que está pasando ahí hermano aquí lo dice en la palabra como dice ahí a ver leedlo otra vez quien es hacer la voluntad del Señor seguir a Jesucristo renunciar a los deseos de la carne renunciar a los deseos del mundo seguir a Jesucristo seguir a Jesucristo eso es oiga bien renunciar a lo que a Dios no le agrada entonces vamos a doblar rodillas y lo que le pidamos Él nos lo va a conceder ya llevo dos tres años a veces decimos llore y llore llevo dos tres años pidiendo mi milagro y no se ha hecho como se va a hacer si hoy está aquí y mañana anda en el mundo otra vez de qué manera va a recibir su milagro si aquí lo está diciendo la palabra del Señor que Él no oye a quién hermano a los pecadores sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye a ese oye el Señor es necesario que seamos temerosos de Él obediente a su palabra y todo lo que le pidamos Él dijo todo lo que pidieres creyendo que lo recibirás así será dijo el Señor así será dijo el Señor Él dijo yo no soy hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse lo que Él habló Él lo cumple ¿amén? ¿cuántos sabemos que lo que Él habló Él lo cumple? Él cumple su promesa Él no es como nosotros que ahorita le prometemos y mañana se nos olvidó lo que le prometemos ¿amén? ¿listo oí? desde el principio no se había oído era la pregunta que hacía cuando comencé a predicar desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego ¿verdad que no? pero de repente vino aquel que decía Martimeo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y le dice Él ¿qué queréis que haga? que recobre la vista y ese mismo ese mismo el que pasó cuando Martimeo estaba y gritaba Jesús hijo de David ese es el mismo que está en medio de usted y en medio de mí ahorita en este lugar porque Él prometió en su palabra ir por todo el mundo a predicar el Evangelio oiga bien y prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo así que el Señor si prometió estar aquí aquí está el Señor y Él es el que nos está hablando usted dirá ¿cómo sé yo que Él está aquí? si yo veo que un guatemalteco está hablando en el micrófono pero estoy dando lectura a su palabra y Él nos está hablando por medio de su palabra oiga bien lo único que nosotros somos solamente servidores para dar lectura a su bendita y poderosa palabra porque Él nos está hablando por medio de su palabra Él dice hoy no vas a salir hijo si no recobras tu visa espiritual hoy alarga tu mano y pon a decir yo quiero mis lentes espirituales ¿cuánto queremos? dígale Cristo dame esos lentes espirituales yo hoy me los quiero poner y no quitarmelos sino que hoy me los quiero poner para que yo pueda ver tu palabra para que yo pueda ver el camino que conduce al cielo bendito sea el nombre de Jesús aleluya Cristo vive ¿quién vive hermanos? ¡vivo! y a su nombre ya voy a terminar no se preocupe ¿dónde me quedé? 34 ¿ah? respondiendo respondiendo y le dijeron tú naciste del todo en pecado y nosotros y a nosotros nos enseñas a nosotros y le ¿qué dice? y le expulsaron ¿eh? oiga bien qué bonito aquí y oyó Jesús en el 35 y oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿qué le dijo hermanos? ¿qué le dijo el 37 el Señor? ¿qué le dijo el 37 el Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor oye Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿cuánto creemos en el Hijo de Dios? ¿cuánto creemos en el Hijo de Dios? ¿cuánto creemos en Jesucristo? si creemos en Jesucristo hoy lo vamos a recibir como Señor y Salvador porque Él es el que da vida respondiendo Él y dijo ¿quién es Señor? ahorita nos preguntaremos ¿quién es el que nos está hablando por medio de su palabra? respondiendo Él y dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo Él es ese es el Jesús que nos está hablando por medio de su palabra no lo vemos pero dejó su palabra y Él dijo claramente me voy pues pero no os dejaré huérfano os enviaré mi espíritu y sabemos que su santo espíritu está en este lugar su santo espíritu nos está hablando por medio de su palabra y rabayazo quinta labayaza siendo una presencia de aquel que vive y permanece para siempre aleluya 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 bendito Dios poderoso Jesús verso 38 y Él y le dijo creo Señor y que hizo y le adoró cuantos queremos ser adoradores en espíritu y en verdad cuantos queremos entrar al juego espiritual ya no tenemos que ser tibios porque Él dijo yo a los tibios los abomitaré Él dijo es mejor que seas frío porque si no eres caliente te vomitaré dijo el Señor en su palabra y hoy el Señor dice hijo métate al juego espiritual métate al río donde corre oiga bien corrientes siento que corre y corrientes y rabayazo poderoso Cristo poderoso Jesús aleluya aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive vamos a terminar aleluya bendito Dios en el libro de Tesalonicenses poderoso Jesús aleluya bendito Dios poderoso Cristo vive Cristo vive Cristo vive aleluya en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 4 y 5 aleluya bendito Dios poderoso bendito Dios aleluya hay poder 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 siento una presencia de papá siento una presencia de Dios aleluya Cristo vive bendito Dios cuando ya lo tengan ahí mis hermanos lo vamos a leer aleluya díganme amén para que leamos todos aleluya en primera de Tesalonicenses cual le dije capítulo 5 verso 4 y 5 aleluya bendito sea el nombre de Jesús poderoso hermanos aleluya aleluya oiga bien y dice la palabra del Señor mas vosotros hermanos ya no estáis en tinieblas como dice ahí estamos hermano mas vosotros hermanos ya no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón ay 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 porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas y si es que ahí estamos todavía póngase de pie para que hoy le digamos al Señor y rabaquín no le vayas hermanos el tiempo ha llegado para concluir ese piso vamos a abrazar el rejuego que se ponga y vamos a orar poder de gracia al Señor y por despedir el servicio de este día de esta noche y por despedir el rejuego Padre celestial Padre nuestro y te ruego por tu pueblo Señor cada uno de nosotros los que estamos presentes en esta noche desde que te has manifestado con poder y con misión yo siento la bendición Padre nuestro cuando nos quieren decir a un Señor recibe recibe de agradecimiento Señor porque tu eres bueno ser nuestro Dios nuestro Rey Señor aquí está la salvación que dice la palabra que siempre siempre tenemos que creer que siempre que siempre se no que siempre el Espíritu Santo guardándonos protegiéndonos y regreso a casa reciba la visión de cada de la unión del Espíritu Santo si usted no si usted no cree puede decir amén que usted no cree pero es un gran de la unión que es el Espíritu Santo 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 amén está el Espíritu de Dios morando en nosotros si vaya vaya esa bendición que sólo viene del Padre sobre cada hombre Jesús amén aleluya amén por concluir el servicio hermano puede saludarse y puede ir en paz porque la paz de Cristo está con nosotros amén amén el Espíritu Santo para cantar para cantar para cantar para cantar para cantar para cantar y 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 para cantar para cantar para cantar para cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!